Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en el Aster Market, vamos a revisar las compañías que están presentando números el día de hoy, o sea, Earnings, pero antes de continuar, siempre lo que se dice aquí tómalo como una simple opinión, como una información, no como una idea de inversión para ti, ni de compra ni de venta, siempre haz tu propio trabajito, tu propio análisis, tu propia investigación para que tomes la mejor decisión en tus inversiones y nunca por favor inviertas con opiniones de terceros, siempre va a ser mi recomendación esa, ok seguimos el mercado, cerramos todo en verde, ok, espero que no hayas entrado en pánico en miedo, deshaciendo de tus posiciones en pérdida, vendiendo en pérdida la única forma que nosotros vamos a perder en bolsa es si vendemos en pérdida, ok sostengamos posiciones, si estamos perdiendo estamos haciendo cosas, si podemos si no haces nada, yo te lo he dicho, cierra tu computadora y vete a hacer otra cosa al menos que estemos operando, haciendo Cossabre o comprando posiciones en ciertas compañías de calidad que nos dieron muy buenas oportunidades para poder entrar nunca cuando veas el mercado así, te lo dije en los videos, en los dos videos que salieron en la mañana, que si el mercado seguía procediendo, que se volvía de rojo así rojo intenso, que no entrase en pánico ni en miedo, ok pilas, porque nosotros estamos esperando a las compañías, siempre te lo he dicho buscando el doble piso que ya vinieron a hacer anteriormente, mañana es viernes mañana el mercado puede seguir con esta tónica hacia abajo, así que estar pendiente el día de mañana, además que se presentan los números de desempleo que se salen algo mal, puede mover el mercado nuevamente hacia abajo, así que estar pendiente siempre vigilando el mercado y nunca entrar en pánico, nunca entrar en miedo cuando estos retrocesos continúan, al contrario, ve esto, siempre te lo he dicho como una oportunidad de compra, ok, no soy tu asesor financiero pero en estos días, en estas incertidumbres, en estas caídas se aprovecha comprar compañías de calidad a buenos precios, y que haces cuando viene el rebote sacar ganancias de esas posiciones que estamos entrando abajo las entrancias que hicieron la semana pasada se sacaron el lunes, martes, miércoles sacamos ganancias nosotros, para esperar este movimiento hacia abajo, se te dijo el mercado puede seguir retrocediendo durante la semana, saca ganancias aprovecha a sacar, aprende a sacar ganancias, a veces nos cuesta sacar con la idea que el activo va a seguir creciendo, a como tenemos el mercado de tan volátil estas últimas semanas muchachos, te lo he dicho, cualquier ganancia que tomemos es importante, siempre toma ganancias, esa va a ser siempre mi recomendación y yo le llamo el primer mandamiento en este negocio aprende a sacar ganancias y cuando el mercado te da la oportunidad hacer, como por ejemplo, la oportunidad que este está dando ahorita Amazon, presentó muy buenos números, muy buenos earnings, muchachos las expectativas para el futuro muy buenas, aunque las ventas serían un poco flojas pero mira su acción donde está, 3.289 y me vas a decir tú que no vas a tomar ganancias si le pegaste a donde te dimos la zona para pegarle, a partir de los 2.724 2.777, 2.800 y no vas a estar sacando ganancias acá, arriba de las 50 que le tenemos a los 3.300 y sigue subiendo, puede venir a llegar hasta la 200, esos 3.357 o buscar los all-time high acá de los 3.569, recordando que tiene un fair value de 4.100 pero recuerda que la FED está a punto de anunciar el incremento de intereses y eso va a tumbar al mercado, siempre y cuando dependiendo del incremento que se haga si se hace del 0.50 o 0.75, veremos a estas tecnológicas caer con mucha fuerza y ahí la volvemos a coger nuevamente, pero acá te está dando muy buena ganancia de esas entradas que se te dieron, saca ganancias, es lo que te puede decir, saca ganancias cuando las empresas presentan muy buenos números se levanta así el precio pero el siguiente día tienden a desinflarse nuevamente, ok, saca ganancias, es lo que te puede decir aprendemos a sacar ganancias, vamos a revisar los números de Amazon así por encima, a darles un vistazo beneficios por acción 27.75, ventas que te digo que eran un poco flojas fueron 137.4 mil millones frente a 137.6 millones, ahí salimos algo flojos, ok, pero las perspectivas que se tienen para largo plazo son muy buenas, por eso estamos viendo que su acción está levantando, ok pilas, saca ganancias, es lo que te puedo decir, vamos a revisar las otras compañías que están presentando Ernest el día de hoy que va a ser Ford también que está presentando, Ford no le fue nada bien, su acción empieza a retroceder, la tenemos en este momento a los 19, que le puedes pegar a Ford ahí yo esperaría un poquito más a los 18.77 para pegarle a Ford, me gusta Ford para largo plazo puede seguir creciendo, pero el problema es que si el mercado sigue retrocediendo Ford lo podría hacer también podríamos buscar el doble piso de los 18.52 o venir a buscar la 200, pero ahí podrías hacer una entradita ¿dónde vamos a sacar ganancias? cuando venga a buscar el cruce de líneas móviles a los 20 dólares o si la quieres tener para largo plazo, estupendo, pero Ford puede seguir retrocediendo puede venir a buscar la 200, a venir a buscar esos 16.24, así que cautela, ok otra que están presentando ahora va a ser Pinterest, muchachos, los que están en Pinterest sacando ganancias si le pegaste ahí a esto, ok cerramos ahora a 24 y la tenemos a 30, si tú estás allí saca ganancias, saca Profi, ok, esto es bajista y puede seguir cayendo esto se puede desinflar y venir a buscar nuevamente los 27 25 dólares, pero saca ganancias, SNAP también presentó el día de hoy, también saca ganancias está levantando con mucha fuerza, vamos a ver cuánto está subiendo SNAP en porcentaje 54% muchachos, si tú le pegaste a esto ahora a los 24, saca ganancias a los 37 ¿qué estás esperando? saca ganancias, estas dos compañías presentaron muy buenos números buenísimos, y ayer cayeron por simpatía de Facebook, y mira ahora dónde están 55% y subiendo muchachos, es probable que venga a tocar las 50, ahí saca ganancias y tú le pegaste a SNAP, felicidades a los que les pegaron a estas dos compañías regularmente a mí las dos no me gustan, pero si tú la tienes saca ganancias saca ganancias porque por eso se puede desinflar muchachos, los intereses el problema con Rusia, problemas energéticos, problemas recuerda de las cadenas de suministro todavía esos problemas están afuera, saca ganancias, saca ganancias, saca ganancias en Amazon Pinterest, SNAP, son para tomar ganancias muchachos, otra que está presentando va a ser Activision, donde la tenemos en este momento, Activision su acción no se ha movido ahí se mantiene 78 dólares en el aftermarket, ok, ahí no hacemos nada seguimos, la otra que está presentando va a ser Units, también que está presentando Ernest el día de hoy, aquí Units siempre presenta muy buenos números, ok, levantando su acción si tú le pegaste, que dijimos que le podíamos pegar ahí en los videos de hoy a partir de 92 que se veía muy atractiva porque estábamos por debajo de Super Value ¿qué están haciendo ahí a los 105? sacando algo de ganancias, saca algo de proje, ¿por qué? porque puede llegar a la 20 para seguir cayendo mercado volátil que tenemos ahora, cualquier ganancia es muy buena saca, ok, también está presentando muy buenos números la siguiente compañía va a ser Fortinet, Fortinet ahí también presentó buenos números pero la tenemos ante el 104, ¿entramos ahí? no, la entrada de esto fue acá abajo a partir de los 264, ahí no, espera un retroceso y la última que está presentando que es Skyward Solution vamos a ver Skyward Solution donde la tenemos en este momento retrocediendo 136, ¿dónde es la entrada nosotros para Skyward Solution? por doble piso, a partir de los 134, 132 yo esperaría un poco más, yo esperaría mañana a ver cómo está para poderle pegar no llega la entrada aún, yo la esperaría por doble piso a partir de 134, 132 esta compañía para largo plazo es muy buena cuando una compañía, te lo he dicho, presenta malos números no significa que la compañía no sirve o que se va a ir en quiebra, ok para nosotros son oportunidades para pegarlas, para cogerlas a mejores precios, ok así que muchachos, de todas estas compañías las que han presentado muy buenos números que han superado las expectativas de los analistas son Amazon, Snapchat, Pinterest, Units y Fortnite que salieron ahí más o menos pero ahí saca ganancias, de Amazon saca ganancias por favor, saca ganancias como repito, yo no soy quien para decirte qué hacer o qué no hacer con tu plata pero saca ganancias Facebook, por ejemplo, ahí es retrocediendo ahí la tenemos en el piso aún 241 y Facebook puede seguir retrocediendo, ok vino a buscar acá, cerramos el día de hoy 237, si tú le pegaste ahí, estupendo ese precio para entrar, 227, 236 muy bueno con las primeras entradas ok, ahí se aprovecha que si va a seguir cayendo pues que venga a buscar los 120, 123 que la estamos esperando acá por debajo del gap que tiene que siga cayendo, que la esperamos por eso tenemos gestión de riesgo pero acá hay oportunidades para pegarle a Facebook en este momento no, pero después que tú quieres pegarle a esto, cuando esto ya inició el movimiento por ejemplo, no le quieres pegar a los 241 o los 237 que estuvo pensando que va a seguir cayendo que se va a ir al piso, porque Facebook va a desaparecer muchachos, Facebook está invirtiendo muchísimo billete en el mundo del metaverso y cuando esto salga va a subir la acción ellos están apostando al metaverso y si lo logran esto va a subir como la espuma no, pero ahí si vas a querer meterte cuando esto ya venga a buscar 300, 400 dólares ok pilas oportunidades hay allá afuera hay que cogerlas cuando el mercado te da la oportunidad no cuando esto está elevando se saca ganancias siempre imagínate tú la estás cogiendo a los 241 y ya Facebook vino a buscar los 287 280 y no vas a tomar ganancias de esas entradas que hiciste acá abajo se toma ganancias siempre no te dejes quitar lo que el mercado ya te dio siempre te lo paso diciendo a cada rato hay que que se nos vaya memorizando en nuestro subconsciente que hay que sacar ganancias cuando el mercado nos da la oportunidad ¿por qué? porque con ese dinero compramos otras oportunidades que tenemos por otro lado ok pero siempre te digo que no te vas a ver loco metiendo acá vas a vender tu casa, vas a vender tu carro para venir todo acá no, y siempre te he dicho dinero que estamos invirtiendo es dinero que no necesitamos por más de un año para adelante no dinero que necesitas ahí lo estás haciendo muy mal porque si tú necesitas ese dinero ¿qué va a pasar? vas a tener que vender la posición en pérdida y vas a perder muchos billetes y eso no queremos si el dinero cuesta ganarlo muchachos el dinero no es ilimitado para nosotros nosotros no somos Catigún nosotros no somos Warren Buffett ok pila hay que cuidar nuestro billete ok cuidarlo y cuando se pueda y que el mercado te da la oportunidad pues saca la ganancia y aprovecha la oportunidad que estás dando Facebook no tengas miedo tremenda compañía yo no soy tu asesor financiero pero se aprovecha ok vamos a seguir vamos a revisar Google Google rebotando en las 50 cerramos ahora a 2853 la tenemos en este momento a 2909 que podríamos entrar ahí si estamos pensando en Split que va a hacer recordemos que cuando una compañía anuncia un Split lo que hacen es subir y subir y pensando en su verbal lo que son los 3600 aquí Google se ve atractiva personalmente a mí no me gusta ahí donde está porque yo sería entrar en FOMO yo tú sabes nosotros la traemos desde abajo muchachos se te dio entrada 2509 2581 fue la última entrada que se te dio si tú le pegaste ahí estupendo siempre te he dicho llevemos las acciones hasta cuando se dé el Split porque vas a tener recordemos que se va a hacer 20 a 1 si tienes 1 te van a dar 20 si tienes 4 tienes 100 acciones ya ok aquí es tu decisión si quieres entrar ahí a los 2909 recordemos que la noticia de los intereses bueno y eso podría ser que la acción retrocediera un poco pero depende de cómo esté en ese momento si sigue subiendo esto porque se puede acercar a los 3600 que es Super Value si estamos pensando en Super Value como te digo yo las veo atractivas ahí pegales a los 2909 pero es muy arriesgado porque se puede venir a buscar la 20 por ejemplo a partir de los 2770 pero esto se ve atractiva ahí está atractiva donde está ok porque esto puede seguir subiendo más seguimos vamos a analizar también Apple donde tenemos a Apple en este momento Apple la tenemos 274 eso no tiene entrada eso ahí está sacando ganancia otra que tiene entrada y que no debes de pasar la oportunidad va a ser Paypal hay oportunidad en Paypal muchachos que puede seguir cayendo corto plazo si 125 la tenemos en este momento en el Master Market y puede seguir cayendo puede venir a buscar los 120 uy ni quiero decir que va a venir a buscar los 82 porque sería terrible ok para los que estamos adentro a precios estamos a precios de 2020 muchachos precios de 2020 así que ahí hay oportunidades siempre con cautela con gestión de riesgo por si sigue retrocediendo pero aquí hay oportunidades para darle no soy tu asesor financiero pero ahí ahí le estamos dando nosotros ahí estamos haciendo con Sabres Fair Value la compañía 151 y que hemos dicho el Fair Value que las compañías siempre tienden a buscar su Fair Value tarde o temprano y en que compañía estamos invirtiendo nosotros las que están por debajo de su Fair Value porque si siguen cayendo va a ser en menos cantidad ok porque ya están muy por debajo de su Fair Value así que a esas compañías estamos apostando a las que están por debajo de su Fair Value ok también esta se arrestó a Upstar también se la está arrastrando la tenemos en este momento a 103 si tú le pegaste las entranjas y se te dieron a partir de los 79 ya te dije que ya habías sacado ganancia a partir de los 116 que estás ahora esperando la que venga a buscar ese precio nuevamente a partir de los 87 hacia abajo que son las zonas para pegarle a Fair también y donde la tenemos en este momento 63 ¿por qué está a Fair levantando? te preguntas porque está por simpatía con Amazon recordamos que tiene una asociación también en proceso de pago la tenemos ahí en 63 las entradas se te dieron ya a partir de los 49 entonces sacamos ganancia a la 20 a los 66 si quieres mantener esto para mediano o largo plazo estupendo si quieres esperar sugeren que vienen ya pronto también imagínate que presente Buenos Aires los últimos todos los ha fallado pero imagínate que presente Buenos Aires y esto se tumba por lo menos hasta la 289 doble buena ganancia ok no estoy diciendo que va a suceder pero ahí se le pega en los puntos bajos donde nadie quiere estar comprando ok seguimos otra que nos está dando muy buena entrada va a ser Honeywell muchachos que presentó malos números la tenemos en este momento a 193 entrada allí tienes ok 193 191 190 que vamos apostando acá al rebote a la 20 a esos 205 para tomar ganas que puede seguir cayendo corto plazo si puede venir a buscar los 189 los 182 también ok los puede venir a buscar esto es donde cayó el gap aquí ahí puede venir a caer a esos 189 cautela siempre pero acá se le puede pagar una entrada técnica hasta la 20 cuidado cautela porque si mañana el mercado se cae esto también va a caer mucho más y le esperaremos a esos 189 para pegarle a Honeywell ok también Signa que presentó también no muy buenos números no llenó la expectativa de Goldshree la tenemos ahí a los 217 que le pudiéramos pegar una entrada técnica también podría ser hasta la 20 te lo dije en el otro video que sacamos anteriormente a esos 229 ahí podemos ir sacando con algo de ganancia pero si sigue cayendo ¿dónde sería nuestra entrada? a partir de los 202 o acá por doble piso a partir de los 191 que llegue ahí no lo sé pero ya tienes las zonas para pegarle a Signa CRM también la tenemos CRM te dio entrada ahora y te la sigue dando 116 y te dio entrada a partir de los 212 casi vino a buscar el doble piso de los 109 ahí también se le puede pegar una pequeña entradita siempre cautela porque si mañana el mercado sigue retrocediendo esto va a querer a venir a buscar doble piso de los 208 que sería ahí mejor entrar pero yo todo por debajo de 219 a mí para CRM me gusta hasta la 20 para tomar ganancia a partir de los 226 o los 235 que ya vino a tocar Fair Value 273 muy por debajo de eso ok seguimos vamos a también a revisar la competencia de CRM Hood Spot la tenemos en este momento a 464.99 que podría aumentar no ok la 20 la está utilizando como una resistencia muy fuerte resistencia donde la esperaríamos por lo menos por doble piso a partir de los 407 Fair Value de la compañía 630 si perdemos el doble piso de los 407 donde la esperaríamos a partir de los 345 esas son las zonas para pegarle a esto pero hay que manejarla muy de cerca ok muy por debajo de Super Value cuidadito siempre con cautela y esto en el riesgo en cualquier movimiento ok Microsoft vamos a ver Microsoft donde la tenemos en este momento Microsoft ahí casi pegado a la 20 304 que le pega es pegar ahí no muchachos en la parte baja pegadito a la 200 a los 294 esa es la zona para pegarle para nosotros a Microsoft recordando que la decisión la tomas tú nadie más la toma por ti siempre Netflix también retrocediendo la tenemos ahí 414 cerramos ahora 405 la entradita para Netflix va a ser a partir de los 373 si tú no le pegaste estas entradas que traímos a partir de los 356 incluso los 354 que son muy buenas entradas a que se sacó ganancia pegadito allí a la 20 a los 457 ahí se toma ganancia donde le esperamos porque siga cayendo para incrementar posiciones o para cargarnos nuevamente de Netflix ok envidia muchachos que nos salvó el mercado fue Amazon si Amazon hubiese presentado malos números todo esto estuviera hacia abajo ok todo estuviera cayendo así como fue el día ayer con los números de Facebook todo el mercado se tumbó a revisar esos números ok tenemos ahí a NVIDIA pegadito a la 20 245 puedes entrar ahí no muchachos nosotros no estamos en la parte en la parte alta de una comprensión sino que en la parte baja que sería a partir de los 200 a partir de los 226 ahí no tenemos entrada las entradas ya se dieron pegadas a los 200 o por debajo de la misma ahí no tenemos nada ok TSM Taiwán semiconductores ya tú sabes también donde son las zonas de entrada pegada a los 200 a los 118 o por debajo de la misma a partir de los 114 ahí las entradas ya se dieron ahí vamos hasta la 20 para tomar ganancias espero que ya lo hayas hecho también a partir de los 126 seguimos vamos a revisar también ASML en semiconductores donde la tenemos en este momento la tenemos ahí es 656 tampoco la entradita es más abajo a partir de los 633 o el doble piso a partir de los 625 para pegarle si lo perdemos pues estamos pegando a partir de los 605 el mercado va a seguir retrocediendo muchachos los que están dentro de todas las posiciones que te hemos dado y estamos en ganancia saquemos ganancia saquemos profit por lo menos ok Texas Instruments donde la tenemos la tenemos ahí a 176 la entrada la estamos esperando a partir de 173 para pegarle ok vamos a revisar también MSCI procesamiento de datos la tenemos a los 540 Fair Value 350 nosotros no invertimos en esto acá porque estamos muy alejados de Super Value ok donde sería que invirtiéramos nosotros si esto sigue cayendo a los 400 dólares ya sería un poco atractiva o a Super Value que son los 350 acá yo no entro demasiado extendida y que estamos buscando nosotros compañías que tengan Super Value por debajo nosotros estamos buscando las compañías que por debajo de Super Value siempre en este momento como está el mercado ultimadamente ok vamos a buscar Convays también como está en este momento Convays está en zona para mí Convays está en zona de entrada muchachos 183 yo la veo atractiva para mediano o largo plazo Fair Value 225 ahí ojalá que viniera a buscar doble piso de los 265 pero ahí yo la veo atractiva muy atractiva ok Beyond Meats Beyond Meats que estamos haciendo trading muchachos la tenemos en este momento a 60 dólares la entrada para nosotros a partir de los 54 53 dólares para un trade hasta la 20 hasta la 50 como ya lo hizo esos 67 tomamos ganancias ok Carepila ya tú sabes por debajo de los 200 dólares estamos esperando Carepila en este momento la tenemos 201 la entradita ya tú sabes a partir de los 195 194 o acá los 185 ok no tenemos esa entrada aún paciencia que la vamos a tener ok Roblox también siguiéndola muy de cerca Roblox en este momento la tenemos a 63 con 15 donde la entrada de nosotros los 60 60 o los 56 55 dólares nuevamente es la cribrinera a buscar vamos a buscar también Starboard Starboard está en zona de entrada ok Starboard 96 95 94 esas zonas para esperar de donde vamos a sacar ganas a partir de los 109 HONDIPOT HONDIPOT tuvo un retroceso ahora no lo suficiente para volver a entrar ok vino a cerrar a los 364 a HONDIPOT le esperamos pegadito a los 200 a esos 348 ahí es nuestra entrada en HONDIPOT ok NET por ejemplo también compañía información en la nube la tenemos a 90 102 con 67 ahí rompiendo la 20 donde es nuestra entrada para nosotros para esto se torió a partir de los 77 que están haciendo ahora acá tomando algo de ganancia algo de propio ok donde es la entrada pues ahí mismo por doble piso a partir de los 77 dólares ahí le pegamos a NET ok Cintas otra compañía que me gusta para largo plazo largo o mediano plazo para Cintas ok la tenemos en este momento 385 cerramos a 385 la entrada es más abajo a partir de los 376 o los 373 de esas zonas para pegarle a Cintas cuidado porque tenemos un cruce bajista acá y esto puede tumbar el precio más de abajo que nos puede dar una mejor entrada ok CAR que pronto presenta AVE o BOOJAY compañía de renta de carros la tenemos a 174 que podríamos entrar ahí en la comprensión arriba no pero ahí un poquito más abajo a partir de los 159 pegada a la 200 a partir de los 148 los ENI que presentó la última fueron muy buenos que mira hasta dónde vino tocar esto los 540 dólares que esta vez va a ser igual ni idea muchachos presenta ENI ya la próxima semana el 14 de febrero el día del amor imagínate que la compremos acá a los digamos 163 y presenta muy bueno y viene a buscar los 500 dólares nuevamente que es el regalo del día del amor y la amistad sería perfecto vamos a terminar muchachos con Melly Melly la tenemos en este momento a los 1059 y cerramos a los 999 tú sabes que a Melly nosotros la estamos esperando más abajo a partir de los 971 para pegarle vamos a echar un vistazo también a Adobe como cerramos Adobe una de mis compañías favoritas Adobe cerramos 510 y la tenemos en el Master Market 516 ok yo esperaría tú sabes que las zonas para pegarle Adobe son a partir de este recuadro murado que tenemos acá a partir de los 495 hacia abajo son las zonas para pegarle Adobe esta tremenda compañía para largo plazo cuando tú puedas le das ok le das muy buena metaverso también todo esto de metaverso desde aquí unos 4, 5, 6 años muchachos va a ser el boom ok así es que no te quedes fuera del movimiento lo que están también en las entradas que te dimos en Aurozone espero que estés aprovechando sacar ganancias que ya habéis sacado ganancias a partir de los 2077 si le pegaste a la entrada que se dio a partir de los 1875 ahí se saca ganancias ok Sony vamos a revisar Sony Sony la tenemos por debajo de la 200 ok la tenemos ahí a 108 que le podríamos pegar si estamos pensando para largo plazo tenemos una entrada en Sony ahí a partir de los 108 que va a caer nuevamente hacia el doble piso a partir de los 103 hacemos otra entradita que va a llegar a los 99 le pegamos nuevamente por eso tenemos gestión de riesgo pero Sony se ve atractiva a los 108 108 por debajo de la 200 se ve atractiva siempre cautela con gestión de riesgo porque puede seguir sucediendo si el mercado lo sigue haciendo pero me gusta ahí donde está para la primera entrada no soy tu asesor financiero repitiendo pero ahí tenemos entrada en Sony aprovechemos ok muchachos la dejamos hasta acá espero que estén sacando vamos a ver Amazon antes de irnos donde está Amazon ojalá que haya rompido las 50 no muchachos retrocediendo ok ojalá que hayan aprovechado sacar ganancias como estuvo sacando aquí pegado a las 50 reventándola casi a esos 3297 incluso vino a buscar un poco más arriba saca ganancias es lo que dijimos saca ganancias por favor espero que estés aprovechando está disinflándose el precio nuevamente aprovecha a sacar ganancias espero que lo estés haciendo como te lo hemos enseñado saca ganancias lo importante nos vemos en la próxima que Diosito me lo bendiga cada uno de ustedes cuídense mucho por favor bye bye